Diálogo a profundidad entre miembros de la Comisión Estatal del Agua, concesionarios del acueducto El Realito y operadores, es lo que se requiere para tomar una decisión ante las recurrentes fugas que impactan el abastecimiento de agua en aproximadamente 30 colonias. El presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Javier Navapalacios, externó que deben hacerse valer las penalizaciones por cada falla. Está fallando con una frecuencia que mete muchos problemas a la ciudadanía y por supuesto a nosotros como autoridades, porque tenemos que implementar a través del Interapas de Desarrollo Social un esquema de abastecimiento con pipas en la zona de abastecimiento El Realito que ya preocupa que tenga tantos desperfectos el acueducto. Las estrategias emergentes de suministro se aplican, pero advirtió que no se puede estar a expensas de los problemas en el acueducto, lo que en ocasiones duran una semana o diez días incluso. Hay que entrarle con esa inversión y hay que definir a través del gobierno del Estado o de las diferentes instancias. Necesita esta coordinación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal para poder atraer recursos suficientes y que todo el sistema hidráulico de la ciudad sea intervenido de manera muy importante. Nava Palacios puntualizó que la solución será a mediano y largo plazo. La reparación del acueducto por la última falla tentativamente quedará entre el lunes y martes. El organismo lo que hace junto con el gobierno municipal es de manera emergente entrar a abastecer y a surtir a través de pipas. Con imágenes de Herrera, Paulio Rodríguez, Noticieros Canal 7.